Hola, bienvenido a Matrioshka Tango Festival 2014. Estás viendo... ¡Britxepot TV! Presentarles sobre el Tango para Ustedes. ¿Hacemos aquí su vez? ¿Hacemos aquí su vez? Si, si no les importa. Todos los invitados, casi todos los participantes del programa Matrioshka. Les quiero recordar que el objetivo de este encuentro es presentarles algo... como se puede decir... ...accesible para todos. Quiero recordar que la idea de este encuentro es presentarles algo que todos los participantes. Y de lo cual podemos ser participantes todos. ¿Y de lo que todos podemos ser participantes? ¿Sí? Entonces, vamos a invitar maestros Totales. Para nosotros también, argentinos, aprender un poco de cómo el tango se adopta en su país. Para nosotros también, como el tango se adopta en su país. Es muy importante para nosotros el intercambio cultural también poder escuchar el otro lado de la comunidad. Para nosotros es muy importante escuchar la cultura de la comunidad. ¿Sí? Entonces, bueno. Primero, con un gran gusto les presento a los maestros locales de Moscú. Para nosotros les presentarles a los locales maestros de Moscú. Sí, Slava y Olga. Y nos conocemos hace un millón de años. Y, Slava y Olga, nos conocemos desde hace un millón de años. Sí. Nunca conocimos a una persona que era obsesiva con los detalles históricos y técnicos como Slava. Sí. Siempre me hizo preguntas de las más interesantes y me las hizo el tango. Sí, siempre me hizo preguntas de las más interesantes y me las hizo el tango. Y sigue, sigue el novedad. Y sigue, sigue el novedad. Sí, sí. Es preguntas que me llevan a mí a publicar en los libros. Y los siguientes maestros vienen de San Petersburgo. El siguiente maestro vienen a San Petersburgo. André y la prima No sé cómo son altos Son talentos Son talentos Son talentos Son realmente Son muy dulces Son realmente Una de las parejas en Rusia Que le transmiten esa sensación De calor argentino Es una de las frutas Que da un rostato De una rostata 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 André siempre tiene Alguna broma Para hacer De una rostata Hay una rostata De una rostata De una rostata Hasta broma Es medio ácida Salvo argentino De una rostata De una rostata Argentino Y esta rostata De una rostata De una rostata Internacional Que está casada Un italiano La más joven Del cast De una rostata De una rostata Luxichte De una rostata Actor es las terrazas Y cerramos con primero ustedes con Juan y Lisa de todos que van a ser bien que son parte de la academia si pero que ya tenían una historia bastante importante bailando y dirigiendo otras escuelas por ejemplo China y bueno y por último la nueva mamá María Montes no nos queremos olvidar también de bueno de Dimitri y Anastasia ¿no? y Matilde vamos paraotear ¿no? ¿no pueden saber si ustedes todos en una fiesta? ¿me vas? ¿me vas? ¿lo estás? ¿ya puedo asociarse por favor? ¿me cuтиzas? por favor maestros al ver de la pista Anastasia 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 CC por Antarctica Films Argentina